Cuando yo te conocí, no me pude imaginar Que me iba a enamorar de esa manera Y ya ves lo que pasó, como un loco me volví Pero no pude lograr que me quisieras como yo a ti Mina yo te llamaba, ese nombre me gustó Hágate en tu corazón y en tu alma lo llevara Fue algo muy especial, que en mi juventud viví Y por eso para ti, compuse esta melodía Pues sé que cuando la escuché, te vas a acordar de mí Mina yo te llamaba, mi vida tú no respondes En otras te estoy buscando y no te puedo encontrar Yo te quisiera olvidar Pero mi ser te reclama Imagínate que te llamaba, si no te has cambiado el nombre Imagínate que te llamaba, si no te has cambiado el nombre Yo te llamaba, mi vida tú no respondes Ese nombre yo lo llevo a la miru en tu vaina Pa' que lo lleves tú Yo te llamaba, mi vida tú no respondes Por teléfono te llamo y tú nunca me respondes Voy llamando y no respondes Y me dicen que te vieron por ahí, bailando con otro hombre Voy llamando y no respondes Y me dicen que te llamaba, mi vida tú no respondes Callaba eso, imagínate, con mucho amor Y me dicen que te llamaba, mi vida tú no respondes Si no te has cambiado el nombre Te estoy llamando y no respondes Te estoy llamando y no respondes ¿Dónde te escondes? Te estoy llamando y no respondes Mi cabiana favorita, mi mujercita ideal Te estoy llamando y no respondes No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti De esta manera De esta manera Voy llamando y no respondes Tumba le imagina que ahí no hay na' Tumba le imagina que prueba y tú verás Voy llamando y no respondes ¡SUSCA! Tumba le imagina que prueba y tú verás Gracias.